El Ayuntamiento de Tarazona ha convocado el séptimo concurso de Belénes, cuyas inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 25 de noviembre en la Oficina Municipal de Turismo en horario de 10 de la mañana a 1 del mediodía. El concurso está abierto a entidades, colectivos, asociaciones, particulares, centros educativos y parroquias, y el jurado tendrá en cuenta la creación artística, el esfuerzo y la laboriosidad de la ejecución de las obras. La valoración de Belénes se realizará del 9 al 11 de diciembre, y el día 17 tendrá lugar la entrega de premios. Se concederán primer, segundo y tercer puesto en las categorías tradicional, creativa y composición y estética. Los Belénes deberán estar expuestos al público para su visita desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero, exceptuando los centros educativos. El Ayuntamiento convoca este certamen con el objetivo de promover esta manifestación cultural y crear una ruta turística durante la época navideña. El año pasado hubo récord de participación con 29 Belénes presentados. Las bases al completo pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento en www.tarazona.es. Gracias. 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 Gracias.